Yo le digo a mi novia que no se pinte, que no se arregle, que no me salga Pues el único que tiene que mirarla, ese soy yo, 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 ese soy yo, 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 ese soy yo Domingo, domingo, mañana es domingo, voy a llevar a mi novia a pasear Domingo, domingo, mañana es domingo, voy a llevar a mi novia a pasear La llevo al cine, no, no, a la pelota, no, no, la llevo al baile, no, no Pues a donde la voy a llevar, para que no miren a mi novia Pues a donde la voy a llevar, para que no miren a mi novia Pues a donde la voy a llevar Paco Valdés, Gruperos Inmortales La voy a llevar a bailar cuchi cuchi, pero no la llevo si va su mamá La voy a llevar a bailar una cumbia, pero no la llevo si va su mamá Hoy esta vieja se está metiendo en todos mis actos de sociedad La voy a llevar a bailar cuchi cuchi, pero no la llevo si va su mamá La voy a llevar a bailar una cumbia, pero no la llevo si va su mamá Papá, mamá, hermana, hermanito, pero ya dónde la voy a llevar La voy a llevar a bailar cuchi cuchi, pero no la llevo si va su mamá La voy a llevar a bailar una cumbia, pero no la llevo si va su mamá La voy a llevar a bailar cuchi cuchi, pero no la llevo si va su mamá La voy a llevar a bailar una cumbia, pero no la llevo si va su mamá La voy a llevar a bailar cuchi cuchi, pero no la llevo si va su mamá La voy a llevar a bailar una cumbia, pero no la llevo si va su mamá La llevo al cine, no, no, a la pelota, no, no, la llevo al baile, no, no Pues a donde la voy a llevar, pues a donde la voy a llevar, pues a donde la voy a llevar, pues a donde la voy a llevar